Música Gracias por regresar conmigo de nuevo amigos, bueno seguimos explorando el sur de la Florida, ya fuimos al Zoological Wildlife Foundation, de ahí nos fuimos para el Perez Art Museum y no podía faltar la calle 8 y hay que visitar el Ball and Chain porque ahí si que se salsea, vamos para allá. Música Saludos desde Ball and Chain aquí en el sur de la Florida. Gracias por estar aquí con nosotros. René, gracias por darme la bienvenida, este lugar es un lugar icónico aquí en la Florida, todos los que vienen tienen que visitar la calle 8 y Ball and Chain. Háblame un poquitico sobre la historia y bueno y sobre todo esto que vemos aquí, los tragos, la comida. Bueno, el Ball and Chain originalmente abrió en el 1935, en aquel entonces fue más reconocido por su música de jazz. Muchos cantantes como Billie Holiday, Count Basie, Chet Baker tocaron en este mismo lugar, después que salían de South Beach venían aquí y tocaban. Fue un gran éxito en aquel entonces y cerraron en el 1957 por causa de una demanda que le pusieron al dueño por no pagar uno de sus espectáculos. No, no, no. Sí, pero bueno, por gran suerte hace un par de años, cuatro años, unos fundadores decidieron abrir el mismo lugar con el mismo concepto bajo el mismo techo. Bueno, yo sé que tú eres el productor de baile y toda la producción aquí a René se ocupa de eso. Háblame un poco sobre el espectáculo que ocurre aquí. Bueno, aquí todos los meses nosotros montamos un espectáculo nuevo que los bailarines de Ball and Chain vienen y bailan para nuestro público que le encanta tanto. Pueden encontrar temas como de La Habana, pueden encontrar temas de samba, algunas cosas de jazz, pero mucha, mucha salsa, mucha música cubana. ¿Qué es lo que las personas van a sentir aquí cuando vienen? ¿Por qué es que se ha hecho tan famoso? Bueno, el lugar este se ha hecho muy famoso porque igual que en aquel entonces, la música es bien importante. El jazz sigue tocando aquí, pero también ahora como no es solo jazz, ahora hay mucha fusión cubana. Estamos en la calle 8, hay salsa, hay música cubana y aquí se baila todo, todos los días. Bueno, ¿y esta calle se llamaba la calle 8 cuando abrió Ball and Chain? Sí, originalmente era solo una calle de tierra, se llamaba The Trail. Y era, en aquel entonces no habían llegado los cubanos y era un área más judía, no tenía tanta influencia cubana como la tiene hoy. Wow, increíble. Entonces los cubanos vinieron y se hicieron dueños de todo esto. Acabaron, como siempre. Y háblame un poco sobre la comida, los tragos. Aquí tenemos un mojito tradicional y tenemos otro que tiene ahí un tabaco. Nunca he visto eso, un tabaco adentro. Bueno, el mojito, como muchos saben, tiene menta, limón, azúcar y es un trago bien popular cubano. Pero el calle 8 o Tashin es algo que nosotros le dimos nuestro propio twist. Tiene hojitas de tabaco, azúcar prieta, rom, es delicioso. Vamos a verlo un momentico, a ver si lo puede captar la cámara. Aquí hay un tabaco, amigos, cubano. Casi entero, se puede fumar. Sí, casi entero. Increíble. Y le da como ese sabor típico de... Auténtico. Auténtico. Sí, sí. Y bueno, René, yo sé que la comida aquí está deliciosa. Yo me muero de hambre porque ya me dijiste que esto es un sándwich cubano con un fusion ahí bien rico. Así que vamos a probar. Tenemos que probar. Vamos. Muchas gracias por darme la bienvenida. Me encanta. Me encantaría también que nuestros amigos pudieran venir y visitarte porque sé que aquí dan también clases de baile, hacen eventos. Tenemos clases de salsa aquí todos los jueves. Aquí hay eventos todos los días de la noche, empezando en miércoles, Ladies Night Karaoke, el jueves salsa, el viernes y el sábado orquestas grandes aquí están en vivo. Mucho baile, DJs, se pasa de lo más bien. Bueno, aquí estaremos. Invito a todos mis amigos de Chicago que vengan a Paul & Chain aquí en la calle 8. Gracias, René. Gracias por estar conmigo. Y bueno, yo me quedo comiendo esta comidita. Los amo. Gracias, René. Gracias, René. Gracias, René. Gracias, René. Gracias, René. Gracias, René.